muy buenas noches amigos y suscriptores de youtube y hoy en otro vídeo más de techmanía guay le hablo servidor juan garcía en el vídeo de hoy estaremos abriendo el alfa pro quinta generación con algunos accesorios también el teclado y el lápiz que vamos a hacer un review este alfa lo compramos de segunda mano vamos a ver cómo está cómo se ve y vamos a darle la opinión y el review a este alfa espero que este vídeo les guste si este vídeo les gusta por favor no olvides de su comentario suscribirse canal y encender la camada para estar informado de futuros vídeos y nada más que decirle empecemos con el vídeo vamos a dar comienzo a abrir el alfa pro como le dije este es el alfa pro quinta generación como pueden verlo aquí al papro quinta generación que aquí tenemos de 12.9 pulgadas tiene algunas especificaciones que vamos a leer la casa de 128 gb al papro 12 pulgadas quinta generación que incluye la caja incluye usb-c y incluye el adaptador que esto todavía viene con el adaptador vamos a abrirlo y vamos a ver cómo se ve por dentro que como le dije esto para que ya fue de segunda mano lo compramos vamos a ver cómo se ve vamos a ver vamos a sacarlo tiene el cargador cargador se ve original de 20 watts quita el cable usb-c y usb-c que trajo incluido acá vamos a ver cómo se ve en la parte de atrás acá tienes la cámara doble que tiene una gran angular y tiene una cámara normal tiene el flash acá 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 tiene el sensor aquí en esta área de aquí tiene el logo traía en el medio de apple y aquí dice arpa y ya lo derecho de de agua como manufacturadora lo próximo que tenemos por aquí si la volteamos en el frente en lo que sería acá estaría el face id de la alpa vamos a encenderlo y vamos a ver cómo se ve y decidimos comprar este de segunda mano porque el lot el que tenía se me abrió y decidió comprar este que está muy muy buen estado tiene todo lo aquí las los stickers tiene que la introducción de de usarlo le dice lo que tiene cada cosa aquí tiene para apagar lo emprender lo que sería en la parte de arriba la tabla sería esta parte de aquí y lo pagan y lo enciende y estaría de aquí que vamos a ver cómo se ve para hacer de segunda mano se ve muy buena conducción perfecta condición no le veo rayones por ningún lado que no se ve ningún tipo de rayos muy bueno muy bueno está que aquí tiene donde encender lo que dice que para encender en la parte de arriba encima de la cámara tiene el conector para el keyboard que son los puntos que tienen la parte de atrás estos tres puntos que tiene acá viene aquí el volumen sería en los lados está en los lados aquí de subir y bajar tiene el mac safe que sería en la parte superior aquí para poder comer más 6 queda un toque el screen en la parte de arriba él va a responder y tiene donde el board usb 4.0 para cargar que vamos a ver desde el lado de este lado aquí le da una breve introducción como setear lo que está aquí como setearlo y todo eso vamos a setear lo y vamos a ver cómo se ve luego de encendido y para encenderlo como le dije le dan aquí una vez encendido el alfa entonces empieza el proceso de activarlo aquí pueden seleccionar su idioma tienen diferentes idiomas de seleccionar que quieran en este caso yo voy a seleccionar español pero usted selecciona el que ustedes quieran eeuu usted le pone la región o el país donde estén en el país que sea que esté por la región donde quiera que esté y acá le está preguntando si es femenino o es masculino o no quiere decir cuál es su sexo o su preferencia en este caso yo lo voy a poner masculino después le dice inicia rápido si quiere iniciar rápido le da configuración y puedes empezar rápido y luego la configuración manual porque quiero hacerlo y traer los backup que tengo le doy a mi internet que en este caso estaría este aquí ponemos el paso que del internet ahora lo próximo que hará será activar su ipad va a ser el próximo proceso activarlo eso tarda unos minutos lo que activa eso ya una vez que termina le dan datos de la privacidad era continuar face a día y vamos a registrar el face a día y le da continuar y luego sigue la introducción de que les pide acá que que ponga su cara le da empezar y va a poner su cara cerca y va a empezar a hacer lo que yo le pide eso como pueden ver aquí está diciendo que ponga la cara en el marco y luego empiece a moverla vamos a moverla aquí y vamos a empezar a mover la cara como la cara ahí se te amo la cara nuestra cara ya quedó finalizada seteada vamos ahora darle a continuar aquí le está pidiendo que ponga un código que hay comúnmente aquí le da la opción si te quiere cambiarlo un código de cuatro números quiere cambiarlo un código de seis números si quiere poner un código de alfabeto o de letra en este caso voy a poner un número entonces ahora le damos a siguiente en la parte superior una bella con esos pasos confirme de nuevo el paso que nadie pone el paso le dan a siguiente de nuevo ya una vez que tienen siguiente aquí le da varias opciones le dice cómo te quieres recuperar su información si ya ha tenido un ipad como en el caso mío que tiene un ipad de dar opción de restar al reparto de clavos restaura de una más transferir directamente de la alfa trasladar el dato de un android de otro teléfono que tenga y no transferir ningún dato si quiero hacerlo completamente nuevo y no quiere transferir sólo le da a la parte de abajo en este caso yo quiero ir a clavos o yo lo voy a dar clavos ya tenía anteriormente el ipad aquí voy a poner mi nombre de usuario de apu ya una vez que pongan su email luego le vamos a poner su paso la contraseña que le pide ya una vez que ponga la contraseña yo le vamos a confirmar si ya lo ha tenido si usted ha tenido activado lo van a mandar confirmar a cualquier otro dispositivo de apu que usted tenga por seguridad yo por seguridad y le voy a enviar a mi dispositivo web cuando lo enviaron y aquí enviaron el código yo una vez que enviaron el código usted pone el código que yo enviaron eso pone el código que me enviaron yo le envía un código por mensaje de texto una vez recibido el código y a usted le pone el código que le están pidiendo y luego le da aceptar aceptar una vez que aceptó empieza la configuración de su dispositivo eso va a tardar unos minutos una vez que ya aquí le dice lo último banco que usted hizo o reparto yo hice el último reparto que hice lo hice hoy a las 6 y 1 sólo le vamos a dar al de hoy a las 6 y 1 tengo otro que lo hizo en la mañana automáticamente pero fue en un celular aquí le da continuar aquí le va a decir que agregue su tarjeta de apple pay yo la voy a agregar pero más adelante aquí te puede agregar toda su tarjeta alguna que la agrega automático hay otra que quizá no lo va a agregar automática pero yo lo agrego más adelante hay lo que hace que verifica tarjeta por tarjeta y la va agregando aquí me está pidiendo que agregue otra tarjeta pero yo no lo voy a agregar ahora solo agrego después esto también agregó después esto también agregó después esto también agregó después y ahora lo que está haciendo es repartando de la clave formación que tenía en el clavo cuando le hizo el backup va a ir para atrás nuevamente como le dije esta tablet se ve muy muy buena ya yo tengo experiencia con ella porque la tenía anteriormente y es una buena tablet es una tablet bien rápida bien increíble la uso para editar no tengo problema en el momento que estoy editando con ella esto es una tablet muy muy buena tiene buena potencia no tiene nada que envidiarle a ninguna computadora a la hora de editar que no tiene ningún problema para editar lo que sería el lapar pros edito vídeo bien largo porque no tengo ningún problema a la hora de bajarlo en ella ellas regresamos como pueden ver ya la table incendió puede anotar la cama y trajo toda la información que yo tenía anteriormente acá que como le dije es una tablet bien rápida la puedes sentir se ve en muy buen estado que se ve parcialmente y muy 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 buen estado la tablet a todos trabajando perfectamente bien vamos a ver ver que todavía están bajando muchas aplicaciones que han terminado de bajar como pueden ver acá hay que para que terminen de bajar pero la tablet se ve muy bien vamos a ver la velocidad del internet como es bien rápida tremendamente rápida esto es lo que sería la tablet como le dije una tablet me dio uso que compré se ve muy buen estado y está que está muy buena por acá no se le ve ningún rayón y está bien anteriormente yo tenía lo que sería el teclado que este que está acá este teclado teclado se le conecta a la paz en esta dirección aquí aquí tiene un magneto que se conecta a a la alpa y aquí tiene para conectar los tres puntos que tiene eso lo único que debería hacer aquí es ponerla en la dirección y ahí y soltarla y ella sola ajusta aquí que pueden ver también ya está el lápiz tengo que conectarlo de me gusta la batería la batería está débil a mover pero como pueden ver ya y trabaja bien ok que hay aquí con el lápiz pueden trabajar con él y todo trabaja perfectamente bien después todo está trabajando bien como acá vamos a youtube podemos ir acá podemos buscar en youtube lo que quieran vamos a poner uno de mis vídeos a ver cómo se ven cómo trabaja que pueden ver ahí vídeos trabajando perfectamente bien todo pueden ver todas las imágenes aquí como le dije los accesorios yo lo tenía anteriormente el teclado es un teclado muy cómodo lo tenía de mi otra y positivo sólo lo estoy utilizando acá la batería se está descargando vamos a poner el lápiz acá para que se caiga y vamos a a despedirnos de ustedes que no pueden ver este es el ipad pinta generación el cobre que tiene es un cobre de apple pueden ver el logo acá en el teclado voy a dejar todos los precios en los enlaces espero que este vídeo le haya gustado si este vídeo le gustó por favor no olviden dejar su comentario suscribirse al canal y encender la campanita para estar informados de futuros vídeos sin nada más que decirle hasta la próxima y que dios lo bendiga no 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 que qué no no no